Estamos con el arquero de Siemprejuntos Junior, Bernardo Sainz. ¿Cómo estás Bernardo? Muy bien, feliz de ganar esta ida. Muy contento por la alegría que todos mis compañeros me hayan apoyado para que ganemos. Sos un arquero que te caracteriza salir jugando con los pies, no solo en este partido, sino en los partidos que siempre jugás y muchos goles son gracias a ti. Gracias, no, eso solo lo hago porque tengo confianza, no tengo miedo a salir a jugar. Si mi profesor me dice que salga, yo no pienso en hacer algo obvio que es salir jugando, yo la pienso para salir. Eso es importante en un arquero. ¿Qué le decís al resto de sus compañeros? No, les digo que no hagan falta porque algunos son buenos pateando en galácticos de tiro libre, que no haga falta mis compañeros, ¿no? Muy bien, nosotros en nombre de Football Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y que sigas jugando como venís haciéndolo. Gracias. A ustedes.